¿Cómo están? En estos momentos estamos editando un video de Aplectel Requiem y lo estamos editando, es martes 28 de febrero, 2 y 32 de la mañana no he podido dormirme, no he podido, pues no tengo sueño pero me estaba viendo una serie de tradición que es con una actriz que se llama Francisca D'Asteves es una serie que se llama, pues en español le dicen la primera vez y pues hay cosas que me gustaron y hay cosas que no me gustaron, es entretenida la serie y entonces terminé de ver un pedacito y lo estudié, usualmente no veo tan despacio de las series pero esta la estoy dando tiempo, no la estoy viendo tan rápido y bueno, ayer, bueno ayer no, si ayer, se puede decir que el 27 de febrero eso de la madrugada, me terminé este juego de Aplectel Requiem y pues estoy editando con los videos y los estoy subiendo entonces pues aquí los dejo con este video que es este video de este, pues, este sería el capítulo capítulo 2 Newcomers, 2-5 y bueno, acá los dejo no siendo más ni siendo menos recuerden suscribirse al canal Hanson Angel Live & Fans su espacio, su canal, nuestro canal, el canal de todos ¡Los tenemos aquí! Tienes que ser tú ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh no! ¡Nos han localizado! ¡No vas a poder esconderte! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Así que hay��mente! ¡No! 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 Ahora es el que tenemos por aquí ¡Nos han encontrado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No te preocupes, te encontraré! ¡No, no, no, no! ¿Qué tenemos por aquí? ¡No, no, no! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se te ha acabado el chollo. ¡Nos han pillado! ¡No te preocupes, te encontraré! ¡Nos han tenido algo que ver con esto! ¡Ahora será fácil encontrarte! ¡Adiós, a ti! ¡No vas a poner escontente! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! Tienes que ser... ¡Ahora será fácil encontrarte! ¡Oh no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué han sido ellos? ¿Qué es eso? Supongo que no era nada ¿Cómo? Bueno, aquí no hay nadie No ¿Qué es eso?